El Parque Automovilístico Español es uno de los más envejecidos de toda Europa. Son los datos de 2020 que nos ofrece ANFAC, la Asociación de Fabricantes, un organismo que señala que la edad media del Parque de Turismos Español se sitúa en los 13,1 años, muy por encima de la media continental, situada en 10,8. Unas cifras que se traducen en que el 64% de los turismos que circulan por las carreteras de nuestro país tienen más de una década de vida. Respecto a los datos arrojados en 2019, la edad media se ha incrementado en algo más de seis meses respecto al año anterior, lo que significa un importante acelerón respecto a la media de envejecimiento registrada en los últimos años después de la crisis económica. Según ANFAC, las ventas de vehículos de alta antigüedad se situaron por encima del millón de turismos, superando a las 800.000 matriculaciones de turismos nuevos. Esto indica que en 2020, por cada turismo nuevo vendido, se vendieron 1,3 turismos de más de 10 años. No podemos olvidarnos de que la renovación del Parque Automovilístico es una importante herramienta para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y de mejora de la calidad del aire. Actualmente, un vehículo nuevo reduce en un 86% las emisiones de NOx y un 99% de partículas en comparación con un vehículo de más de 15 años. De igual modo, el desarrollo tecnológico y la incorporación de sistemas de ayuda en la conducción es un destacado factor para aumentar la seguridad vial con vehículos cada vez más seguros, más eficientes y cómodos. Gracias. 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 Gracias.